Hola Paco, ¿cómo estás? Pues cierra la semana intensa en materia internacional. Te cuento primero que el alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, dijo que las autoridades planean reabrir completamente la ciudad, La Gran Manzana, el primero de julio, tras más de un año de cierres inducidos por el coronavirus y un funcionamiento reducido. Aseguró que gran parte de su optimismo se debe a que ya han sido administradas 6.3 millones de dosis de vacunas anti-COVID en una ciudad de unos 8.3 millones de personas.